El 11, 12 y 13 de mayo se llevó a cabo el primer congreso del Centro de Investigación para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales CIDES. En estos tres días los estudiantes pusieron a prueba sus habilidades para conquistar el datatón. Preguntemos de los expertos cómo esto puede beneficiar a los estudiantes. El análisis de datos en las empresas es importante para la toma de decisiones, la optimización de procesos con el fin de lograr una ventaja competitiva. Las técnicas son regresión lineal, regresión logística, árboles de decisión y estadística descriptiva. Hola, nos encontramos haciendo acá utilizando unos datos abiertos con R en un sistema de competencias que pueden encontrar en Kaggle y Github. Todo esto es abierto y se puede utilizar en estas competencias sin cualquier otra que deseen usarlas. Gracias. Muchas gracias por participar en el lanzamiento de nuestro Centro de Investigaciones para el Análisis de Datos Económicos y Sectoriales. Los esperamos en nuestros próximos eventos. Gracias. Nos vemos hasta la próxima competencia.